¿Qué es la infección en la piel? Los moscos que son enormes y últimamente no han tenido mucha infección en la piel. Y los mosquitos, de hecho, en los granos que nos sacan, nos quedan hasta costas. Imagínense las personas que son diabéticas, tienen que cerrarles la puerta temprano y gritar porque si no, o sea, es muy severo lo que es esto más grave para los niños y para la gente adulta. ¿Con el sector salud ya hubo alguna reunión o ustedes alguna denuncia que hayan interpuesto? No, no, pero hemos anteriormente hecho una conferencia, se ha salido igual en medios televisivos. El problema no es que ahorita ya tiene años y siempre se les ha estado repitiendo las cosas, pero simplemente hacen caso omiso de nuestras peticiones. Ni el diputado se ha parado por aquí nada más a tomarse la foto, pero nada más, no vienen a resolver ni un problema. ¿Se ven de algún caso, de algún vecino? Sí, ahorita hay un espozo de doña Rocío, te ha tenido mucha calentura. ¿El salud tampoco ha venido a batizar? Nada, todavía no ha venido y la verdad, mira, mis piernas como las tengo también del mosco. Mi hijo últimamente le está dando mucho dolor de cabeza por lo mismo del olor de eso, de los pozos que de aquí salen horribles. El olor que huele feísimo, que no se puede ni abrir ni las ventanas ni las puertas porque entra el olor. Como ahorita que está calentando el sol, se siente bastante, en verdad que eso mismo te está haciendo dar vómitos y diarrea, todo eso. Imagínate, cuando llueve, esas aguas se revuelven junto con el agua de lluvia. Y aquí en el siglo XXI siempre nos quedamos inundados. Imagínate hasta dónde llega, llega hasta arriba del parque, eso es lo que viene siendo. Y cuando ya dice secarse, todo ese lodo queda arriba del parque. En el parque los niños salen a jugar todas las tardes. Imagínate qué poco de infección tan grave es esto. Es algo asqueroso en la manera que nos tienen viviendo, así que el gobierno.